El día de hoy le venimos a notificar una orden de captura por los delitos de porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado. Esto es una orden emanada por el Juzgado Segundo Penal de Garantías Ambulante por su presunta participación en hechos que se dieron el día 19 de diciembre del 2022 de como un acuerdo junto con otras personas participaron en el homicidio perpetrado en contra de Carlos Andrés Santa María Flores, utilizando armas de fuego con el objetivo de apoderarse de un teléfono celular, lo anterior en el barrio San Rafael de Bucaramanga. Pues a partir de este momento usted adquiere la calidad de capturada, listo, y tiene unos derechos. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos? Primer derecho, el derecho que se le atribuye y el motivo de su captura y el funcionario que le ordenó, que fue lo que le acabé de decir, listo. Segundo derecho, el derecho de informarle a una persona el motivo de su aprehensión, entonces eso lo vamos a realizar ahorita. Tercer derecho, el derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra y que no está obligada a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o... El derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en contra de su cónyuge, compañero permanente o...